Un acuario tiene cinco pies de longitud. Dos de ancho y tres de profundidad. Tres de profundidad. Calcule. Inciso A. La presión hidrostática. Sobre el fondo del acuario. Sobre el fondo del acuario. Inciso B. La fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática. Sobre el fondo. Sobre el fondo. Inciso C. La fuerza hidrostática sobre un extremo. Hidrostática. Sobre un extremo. Bueno. Jóvenes, ese es el ejercicio. Vamos a analizarlo rápidamente. Recuerden que por definición, la presión a una profundidad H es el peso específico por la profundidad. Es la definición de la presión. O sea, fuerza por unidad de área. Igual a peso específico del fluido por profundidad. Por la profundidad. Por la profundidad. Por la profundidad. Bien. Entonces, observen aquí. Tienen un acuario que tiene cinco pies de longitud. O sea, no sé cómo dibujarlo. Cinco pies de longitud. Dos de ancho. Y tres de profundidad. No sé si así se vea. Creo que está muy mal, pero bueno. De aquí para acá son tres pies. De aquí para acá son dos pies. Y de aquí para acá son cinco pies. A ver, jóvenes, aquí está el. La base del acuario. A ver, si está lleno de agua, no sé si decía o de líquido, no sé qué. Yo creo que sí. Está lleno de agua. Ok. Entonces, recuerden que cuando se trata de agua, el peso específico es 62.5 o 4. ¿Está bien? Libras sobre pie cuadrado. Ah, no sé. No. El peso específico es otra cosa. Esta es la presión. La presión es libras sobre pie cuadrado. Bien. Bien. Entonces, ahí debe ser libras por pies cúbicos. Bien. A ver, jóvenes, si está lleno de agua, ¿cuál es la profundidad del líquido? Tres. Entonces, ¿cuánto vale la presión en cualquier punto de la base? 185. O sea, 62.5 por tres. ¿Para todos queda claro? Sí. Entonces, el inciso A, la presión es 62.5 por tres. Y como dice ahí el compañero, esto es, no sé, aproximadamente 187.5. ¿Así? Bueno. Como ven, ese tipo de preguntas son fáciles de contestar. Si todavía tienen dudas, pregunten, por favor. Ahora, ¿cuál es la fuerza hidrostática? Si la presión es fuerza por unidad de área y la presión, si es constante, entonces, la fuerza simplemente será el producto de la presión por el área. ¿Está claro? Pasan el área para acá y dicen, ah, presión es igual a la magnitud de la fuerza entre el área. Entonces, cada vez que tengan la presión constante, ¿verdad? En alguna región, si multiplican eso por el área, obtienen la fuerza que ejerce el fluido sobre esa base. Jóvenes, ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esta base? La presión, que dijeron que es 1875, multiplicado por, o sea, la fuerza, va a ser la presión. ¿Cuál es el área de la base? Cinco por dos, diez. Y el resultado de esto es 1875. Y la fuerza, pues está dada en libras. Y la presión, en libras, sobre pie cuadrado, que es fuerza por unidad de área. ¿Todos vamos bien? Bueno, estamos como en la secundaria. Aquí no requerimos nada de integración. Dice, ¿cuál es la fuerza hidrostática sobre un extremo? Me imagino que sobre un extremo, ya sea puede ser este o puede ser este. ¿En cuál quieren calcular la fuerza? ¿En cuál extremo? ¿En este o el que está aquí de frente? ¿En este pequeño? Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos un rectángulo, ¿verdad? Tenemos un rectángulo. Que tiene la longitud de la base es dos y la altura es tres. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la idea para calcular la fuerza? Se toma una rebanadita. Cualquiera, una rebanadita. Así. ¿Por qué una rebanadita? Porque aquí la presión es casi constante. Y si la presión es casi constante, la fuerza simplemente se obtiene multiplicando la presión por el área. Sumamos y obtenemos la fuerza que ejerce el agua sobre toda esta pared. Bien. Vamos a ver cuánto vale el área. ¿Cuánto vale el área de esto de aquí para acá? Si quieren, introduzcan un sistema de coordenadas. Por ejemplo, esto que sea el eje X y esto el eje Y. Y entonces hacen una partición aquí sobre el eje Y. El ancho de esto será delta YI. YI menos uno, YI. ¿Vamos bien? A ver entonces, ¿cuál es el área de esto? Será dos. Dos. Delta. YI. Ahora le multiplicamos por la presión. ¿Y qué cosa es la presión? El peso específico. Por la profundidad. ¿Cuál es la profundidad? Bueno, estarán de acuerdo que de aquí para acá es tres. Y de aquí para acá es YI. Entonces será tres menos YI. ¿Me van siguiendo todos? Tres menos YI. Sumamos y aplicamos el límite. Cuando la norma de la partición tiende a cero. Esto digamos que tienen una partición que divide al intervalo en N subintervalos. Esta es una suma de Riemann. Y por lo tanto, su límite es la integral. ¿De dónde a dónde estamos sumando? Desde cero, ¿hasta dónde? A tres. Muy bien. De cero a tres. De sigma. Por dos. ¿De dónde salió este dos? ¿No es el menos tres o cero? ¿Mandé? ¿No es el menos tres o cero? Aquí tomé el sistema de referencia. Este es el eje X. Este es el eje Y. Tomé una partición aquí. Y estoy sumando. Estoy sumando de cero a tres. ¿Sí te queda claro? Bien. Por. Ya tengo esto. Por tres menos Y. De Y. Si el libro pensó en ese extremo lo mismo que nosotros. Vamos a calcularlo. Y si no, calculamos en otro extremo. Para que tengan ustedes suficiente práctica. Dos sigma. ¿Cuál es la integral de tres? Tres Y. Menos Y cuadrada. Entre dos. Esto evaluado entre cero y tres. En cero vale cero. Y eso será dos sigma. Que multiplica. Tres por tres. Nueve. Menos. Nueve medios. ¿Cuánto es esto? Nueve medios es dieciocho medios. Menos nueve medios, nueve medios. Y es nueve sigma. Y yo no sé esto. ¿Cuánto es aproximadamente nueve sigma? Nueve por sesenta y dos punto cinco. ¿Cuánto es aproximadamente esto, jóvenes? ¿Cuánto es aproximadamente esto, jóvenes? Se está dando la plática. Como si fuera la primera vez que están viendo el tema. ¿Quinientos qué? Sesenta y dos punto cinco. Ahora, vean las respuestas, por favor. Para ver si en el extremo el libro consideró el más, el que tiene área menor. O el otro extremo, o hacemos el otro si gusta. ¿Por qué dos sigma? Tomé una franjita. Y la fuerza que ejerce el agua sobre esta franjita es el producto de la presión por el área. ¿Cuál es el área? De aquí para acá vale dos y el ancho vale delta y. Entonces, el área es dos delta y. Si a eso le multiplico por la presión, ¿verdad? ¿Cuál es la presión? Sigma por tres menos y. Y. Entonces, eso me da la fuerza que ejerce el agua sobre esta franjita. Pero eso los hago para cada franjita. Sumo y aplico el límite. Y de esa manera obtengo la fuerza que ejerce el agua sobre esta pared. ¿Preguntas? Hagan preguntas. A ver, ¿ya vieron la respuesta, jóvenes? ¿Cuáles fueron las respuestas? ¿Esas tres? Bien. Entonces, el cuatro es este semidisco. Y que tiene aquí cinco metros. Fíjense que aquí ya son cinco metros. ¿Sí? Nada de pies. Y el radio. Aquí son diez metros. Diez metros. Y este es el nivel del agua. Entonces, hay que calcular la fuerza que ejerce el agua sobre este pedacito de semidisco. Semi-disco. Sobre esa parte de ese semidisco. Bien, 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 bien. Es conveniente introducir un sistema de coordenadas. Como es un semicírculo, conviene considerar el origen aquí. Y esto, el eje puede ser aquí el eje X. Y aquí puede ser el eje Y. Ya sea para arriba o para abajo. ¿Estamos bien? A ver si lo consideramos para arriba. ¿Qué hacemos? Una franja. Una franjita. Y calcular su área. Le multiplicamos por la presión. Y obtenemos la fuerza que ejerce el agua sobre esa franjita. Muy bien. A ver. ¿Cuál es la ecuación de este círculo? X cuadrada. Más Y cuadrada. Igual a 100. ¿Estamos bien? El radio al cuadrado. Despejamos la X de aquí. Para obtener esta longitud. Para un YI. Y esto va a ser 100 menos Y cuadrada. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es el área de esa franjita? La longitud de la base. Que es dos veces la raíz cuadrada de 100 menos YI al cuadrado. Ahí está. Esa es la longitud de la base. Le multiplicamos por delta YI. Por delta YI. ¿Estarán de acuerdo que esto es el área de esa franjita? Ese es el área de esa franjita. Ahora hay que multiplicarle por la presión. Peso específico. Por la profundidad. ¿Cuál es la profundidad? A ver. Fíjense bien. Aquí se hizo una partición en este pedacito. ¿De dónde a dónde vamos a sumar este? ¿Cuál es? ¿Menos qué? No. A ver. La profundidad de aquí para acá es menos YI. ¿Cierto? Menos YI. A ver. Menos YI. ¿Es la profundidad? No, ¿verdad? No. Es de aquí. ¿Cuánto vale aquí? Cinco, creo, ¿no? No. Entonces, está muy mal. ¿De aquí para acá vale? Cinco. Entonces, ¿cuánto vale la profundidad? ¿Cuál es la distancia de aquí para acá? ¿Cómo cinco menos YI? Cinco menos YI. No, no. La profundidad es este pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito? No me gusta, como dicen. Cinco menos YI. Nada más quiero calcular esto, jóvenes. Esto de aquí. Esa es la profundidad. Menos cinco más YI. Menos cinco menos YI. Más YI. Menos cinco más YI, dices tú. No, no, no. Miren. De aquí para acá es YI. Y entonces hay que quitarle esto. ¿Por qué no me dicen YI menos cinco? A ver, otra vez, jóvenes. De aquí para acá, ¿cuánto vale? YI, pero sería menos YI, ¿no? Entonces, vamos con menos YI. Pero a eso hay que quitarle menos cinco. ¿Por qué? ¿Está bien eso? No. A ver, de aquí para acá, de aquí para acá es menos YI. Y le voy a tener que quitar esto porque esa no es la profundidad. Y de aquí para acá, ¿cuánto es? Menos cinco, ¿no? No. ¿No es menos cinco? Sí. Y le voy a quitar esa distancia, menos cinco, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda? Cinco menos YI. A ver, estamos haciéndonos algo de complicaciones por la profundidad. Profundidad. Supóngase que aquí está en menos siete, en menos siete. ¿Cuál sería la profundidad? ¿Cuál sería la profundidad? La profundidad, ¿cuál sería? Dos, ¿no? ¿Está claro? ¿Cuánto? Sería dos, sería dos, la profundidad, ¿no? O sea, si este punto es menos siete y el agua está en menos cinco, entonces sería menos cinco menos menos siete. Esa sería la profundidad, o sea, sería dos, ¿no? Vamos a hacerlo con la aritmética, con la primaria, o sea, con numeritos. Entonces, esta sería la profundidad que decimos, esto es dos, ¿no? ¿Están de acuerdo que eso es la profundidad, o no? Entonces, ahora si tomo, en lugar de menos siete, tomo menos YI, ¿cuál sería? Menos cinco más YI. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No es cierto? Y eso sería la profundidad, entonces, vamos a borrar este menos YI, y según esto, según esta cuenta, la profundidad es YI menos cinco. ¿Vamos bien o no vamos bien? Bien, bien. ¿Cómo? ¿No está claro? ¿Sí está claro o no está claro? Bueno, sumamos y aplicamos el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. Desde I igual a uno hasta N. ¿Verdad? ¿Y esto a qué es igual? A sigma, dos veces sigma, de la integral, desde menos diez hasta menos cinco. ¿Cierto? El radio, esto es diez, y las coordenadas de este punto es menos diez. De aquí para acá, estamos sumando. ¿Sí? De Y menos cinco por la raíz cuadrada de cien menos Y cuadrada de Y. ¿Pero no la responde a la piedra? ¿No? ¿No? ¿Porque es una longitud? ¿Es la longitud esta? Este es donde estés. Si las coordenadas de este punto es menos YI, ¿verdad? ¿Cuál es la abscisa? Pues la que escribí ahí y lo ves aquí. ¿Está claro? ¿Ya te convenciste? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Pues es un ejercicio bonito. Vean, ¿cómo es posible que estuviéramos batallando por la profundidad? No puede ser. No puede ser. Bien. Bien, jóvenes. Nivel del agua. A ver, este es un triángulo. No, no puede ser equilátero. ¿O sí? No, es isósceles, ¿verdad? Ahí está. Aquí, esto vale cuatro pies. La altura de este triángulo son seis pies. Y el nivel del agua está a cuatro pies. Ahí está. Muy bien. Nivel del agua. Ahora sí vamos bien, ¿verdad? Bien, 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 bien. A ver, jóvenes, otra vez, ¿cuál es la idea para resolver esta clase de problemas? Trácese, ¿qué cosa? Una franja. Horizontal, ¿verdad? Tiene que ser horizontal para que la presión sea casi constante. Ahí está. Entonces, vamos a calcular cuánto vale eso. ¿Lo podríamos hacer con triángulos semejantes? ¿Sí o no? ¿Quieren con triángulos semejantes o con geometría analítica? Con geometría analítica. ¿Con secundaria o con prepa? A ver, jóvenes, nada más voy a explicar cómo se haría analíticamente. Las coordenadas de este punto son 2,0. ¿Estamos bien? Y las coordenadas de este punto serían 0,6. Tendrían esta recta. Y entonces tendrían esta franjita. Calculamos la ecuación de la recta y a la abscisa de esta ordenada. Le multiplicamos por 2 y obtenemos la longitud de la base de la franja. ¿Les parece bien? Yo creo que esto les va a ser más práctico que estar viendo triángulos semejantes. Se me hace que no se van a acordar de las propiedades de los triángulos semejantes. Pero bueno. ¿Cuál es la pendiente? 6 menos 0. Entre 0 menos 2. La pendiente es menos 3. ¿Cuál es la ecuación? Y menos 6 igual a menos 3 por X. Y X es igual. Vamos a despejar X de ahí. ¿A qué es igual 3X? Bien. Multiplicamos por menos. 3X igual a 6 menos Y. De donde X es igual a 6 menos Y. Entre 3. Entonces, ¿cuál es la longitud de la base? Dos veces. 6 menos Y. Entre 3. ¿Están de acuerdo? Le multiplicamos por delta Y. Por delta YI. Y este es el área de la franja. Ahí está el área de la franja. Muy bien. Una vez que tenemos el área de la franja, le multiplicamos por la presión. Para obtener la fuerza que ejerce el agua sobre esa franjita. Y ¿cuál es la presión? La sigma multiplicada por la profundidad. ¿Cuál es la profundidad? Esto que está aquí. ¿Está claro? Si aquí era YI, jóvenes, y el agua estaba hasta 4 pies. Aquí está 0, 4. ¿Estarán de acuerdo que la profundidad es 4 menos YI? Por 4 menos YI. Sumamos. Aplicamos el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Después al rato van a querer puros cursos así de puras. Resolver problemas. Problemas y problemas. Y puros problemas. Y cuando salgan aquí van a ver. Maravillosos. Solución de problemas. Dos sigma. Integral. ¿De dónde a dónde vamos a sumar? De 0 a 4. ¿Por qué no hacen esta integral? Que seguramente, si es impar. S. ¿Tiene solución? La integral de 0 a 4. ¿De quién? Ah, pero vamos a sacar el 3 también. Dos tercios de sigma. Y multiplican 4 menos Y. Por 6 menos Y. De Y. Hagan por favor esta integral. Para que verifiquen su resultado. Para que vean cuántas libras. ¿Cuántas libras se requieren? La fuerza que se ejerce. Y al rato ustedes van a modelar su propia cortina. Necesito que la cortina sea de esta forma. Porque la fuerza que se ejerce. Es tal cosa. Si no la hacemos bien. Se va a derrumbar. Gracias. Gracias.